Oh Noche Santa, de estrellas refulgentes, nació Jesús, nuestro gran Salvador. Hola amigos, soy Sammy Benz y estoy compartiendo este lindo momento con mi amiga Elaine, de Compartiendo la Visión en OVM Radio. Entonces también les quiero presentar mi nueva canción, Oh Noche Santa, y espero que sea de gran bendición para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Les tenemos un programa maravilloso con Sammy. No se lo pierda el próximo martes a las 8 de la noche, aquí en Compartiendo la Visión para todos ustedes. ¡Gracias!